73 dividido por 2, 7 no es menos que 2, por lo tanto con 7 2 x 4 es 8, excesivo, x 3 es 6, 7-6 es 1, 3 es 13 2 x 7 es 14, excesivo, x 6 es 12, subtract 1 There is no number that goes down, therefore complete, always complete with 0 and here with point 2 x 6 es 12, excesivo, x 5 es 10, 10-10 es 0, 0, therefore finish, therefore 73 divided by 2 es 36.5 Ok